...delante, siendo en conjunto. Mientras que Arsenal lo que hacía era pararse bien atrás y responderle. Este es Espinosa, que pone una gran pelota para Carbonero. Viene al centro, no puede Benedetto. Por atrás no llega Torres. Fue la más clara que tuvo el partido en su inicio. En el minuto 11 viene esto. Centro de Gastón Fernández, Carrillo. La media vuelta es de Gellaberti y la pelota se va muy cerca del poste derecho cuando el arquero Olivero poco tenía para hacer. Sobre los 19 viene esto. Pero Carbonero engancha para la zurda. Gran remate del colombiano. Tremendo gol del ex hombre de estudiantes. Fíjense el recorrido de la pelota. Imposible. Al lado del poste la mano de Villar no llega. Y la igualdad sobre los 22. El que peina es Román Martínez. Y Lisandro López creo que se confía, quiere pararla. Pero la pelota se le escapa del dominio y ya después su intento podía rescatarla antes de que entre. No tiene frutos porque como vemos la pelota claramente transpuso la línea y el gol de estudiantes está muy bien otorgado por parte de los árbitros. Y sobre los 36 viene esta. Gellabert parece que sale. La rearma Román Martínez. De zurda busca el ángulo más lejano.